¡Adiós! ¡Canzarnos maldios! ¡No me hagas eso! ¡Canzarnos maldios! ¡Sobre! ¡Adiós! 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 ¡Ríndete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Andando! ¡Que las pararás! ¡Vamos! ¡Diamante! ¡Está terminado! ¡Te toca! ¡Toma esto, Reza! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Fuera esto! ¡Me las pararás! ¡Ríndete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Así de todo! ¡Cae que cae! ¡Allá vamos! ¡Suma eso! ¡Me las parará a cosete! ¡Estás fuera de combate, jefa! ¡No voy a perder! ¡Contra alguien como tú! Bueno, eso ya lo veremos. ¡Suscríbete al canal!